Jajajajaja Ahí va a ir a la chuleta, ¿no? Sileno, hola. ¿Cuándo vamos a regresar? El 3-1. Es lo que piensan. El cobró... El cobró... Como dijo el otro vez, que por... ...cuántos pasos días... ...ya no es el cobró... ...por 5 meses. ¡No! Vamos a ver, ya vamos a tener otra que grandiste. Sí, ya no puedo. ¡Vamos!